¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ¿ya me conoces? Soy Pinceladas, un mega saludo gente, si me ves con cada día que tengo sueño, porque yo todos los días me levanto a las 3 de la mañana a trabajar 3 y media, 4, porque bueno, este año me ha ido muy bien, he conseguido unos trabajos nuevos y pues me toca trabajar, ¿sí o no? Primero el trabajo y luego el ocio y pues YouTube es mi ocio. ¿Qué tal ese fondo de pantalla que le coloque? ¿Se ve bien? ¿Se ve mal? Estoy cambiando todo, estoy cambiando la intro, estoy cambiando esto, voy a comenzar a editar más videos, por allí tengo unas guías que estoy haciendo. Y pues también cambié la miniatura, pues hablé con la gente de Pixonic y le pedí permiso de utilizar su estilo de miniatura y pues ahí quizás ya la están viendo, ¿sí? Bueno gente, el video de hoy les voy a explicar unos balances y les voy a dar una opinión que tuve de un hilo que estamos discutiendo en el Discord con Pixonic. Fíjense, yo compartí este video en mi Facebook, tiene aumentada la velocidad y pues mucha gente dijo, en particular a alguien, pero no recuerdo el nombre, pero X, que el juego estaba siendo muy bien balanceado. Pero fíjense esto. Yo la semana pasada me confundí y dije que le iba a hacer 50% de daño al titán. ¿Fue una equivocación? Me parece algo lógico, ¿sí? La cosa es que no va a hacer 100%. Ahora yo te digo, tú piensas que la gente va a dejar de utilizar al Hawk cuando con tres simples ataques destruyes a un titán nivel 150 con los módulos de defensa al máximo. Dime tú, ¿qué robot hace eso? O sea, es tanto el daño que hace que en verdad que nadie lo va a dejar de utilizar. O sea, es caernos a Koa, es caernos a Koa y no ver las cosas como son. No, que cuando ya no tiene la habilidad del escudo reflector cayendo, lo vas a poder no sé qué, no sé qué paja, paralizar, suprimir, no sé, hacer la pajita y todo. Yo no sé, la gente cuando, yo no sé con quién juega, pero bueno, la cosa es que yo con los que juego yo, el clan Goths, el clan 1KS, el clan Espa, bueno, los chinos que no sé cómo se llaman esos clanes, los rusos. Y yo veo que todos, cuando no caen desde hace un edificio, tienen face shift. Y aparte de eso, tienen el escudo EQ, los que no tienen face shift. Entonces tú, ¿cómo controlas a un robot que tiene todos esos sistemas de defensa? Yo lo veo que va a seguir haciendo mucho, mucho daño. Hicimos una propuesta, yo compartí este video con Pixonic y otros clips que tengo de lo mismo, de lo mismo. En uno, un titán, bueno, un titán no fue este, si no me equivoco. Le hicieron tantos años que me lo dejaron sin nada, sin armas, perdí dos armas. Un solo hook. Bueno, la cosa es, gente, que le va a mostrar los cambios. Va a seguir haciendo 100% de daño al titán con el Kamehameha y a los robots 50%. Abro un hilo en Discord con Pixonic. Estoy feliz porque, bueno, dije, voy a abrirlo porque yo los escucho a ustedes. No es que yo me queje porque alguien por allí también me dijo, es que te quejas, ¿no? Yo no me quejo, hermano. Yo tengo el Minos a nivel 150. Yo tengo el Titán no es a nivel 150. Tengo el Artur a nivel 150. Tengo el Kit ya a nivel 90. Yo no me quejo porque todo eso lo consigo sin invertir mucho tiempo ni esfuerzo. La cuestión es que yo me quejo es porque, bueno, me da cosa, me da cierto pesar, leer sus comentarios. Y más que todo, estoy en algunos chats con gente de mi clan y otra gente allí que me ha incluido. Y pues me da cosa ver cómo ellos dicen que el Titán ya no sirve, que la Unmin no le funciona, etcétera, etcétera. Ustedes saben porque ustedes tienen sus Titanes nivel 60, nivel 70 y saben cuando los violan los Pay to Win. Entonces, bueno, eso que está en azul es la propuesta que le hice a la gente de esta de Epic Sonic. A ver si nos toman en cuenta. Estoy feliz porque se unió a ese hilo, se unió gente pesada, gente a The Anchons, ¿sí? Otros YouTubers que tienen demasiados subs y tienen mucho peso su opinión. Y dijeron que yo estaba, pues, en lo correcto. Inclusive ellos hicieron pruebas también y dijeron que el aumento de daño que le puedes hacer Hawk está por allí entre los 200, 250 por ciento cuando le colocas módulos pasivos, módulos activos, microchips. Todo lo chetado que ustedes se imaginan que nosotros como YouTubers oficiales tenemos acceso. ¿Qué va a seguir haciendo este Hawk? Bueno, cuando despega y cuando aterriza no va a tener activa la habilidad. Este reflector que es el escudo, ¿sí? Vámonos con el siguiente balance. Yo no sabía que eso de mayor altura significa que no va a poder capturar balizas cuando está volando en modo sigilo. En lo personal me parece que eso es algo extremo. Este robot es súper, súper castroso, pero quitarle esa habilidad, como quien dice, me parece extremo, ¿sí? Yo pienso que todo el mundo lo utiliza es para joder con las balizas. Entonces, pues, es algo extremo. Cuéntame en los comentarios si te parece que esto del Nightingale es algo extremo. Bueno, va a tener menos velocidad también, como ven allí en pantalla. El Scorpion lo probé en el test server, solo que no subí videos y sigue siendo igual de letal. Si te lo consigues, huye, aplica Face Shift, haz lo que sea, porque en esos segunditos que tiene, los 8 segundos que va a tener, sigue siendo súper letal. Con las armas sónicas es una vaina loca. Ok, aquí comienzan los buceos. Estos buceos me parecen bien, pero bueno, vamos a ver de qué dan. El Invader va a tener 5% más de durabilidad. Cuéntame en los comentarios si lo estás usando. Yo lo estuve probando en estos días con armas sónicas y va muy, pero muy bien, ¿sí? Y con las armas estas de energía delimitada también iba muy bien. Que son las armas que tengo yo actualmente. El Nemesis, pienso que en Liga Campeón ya no lo veo, muy pocas veces lo he visto. Cuéntame si lo sigues utilizando. Va a tener un aumento de 7% en el daño de la arma, ¿sí? Cuando activa la habilidad, ¿sí? La arma que está incorporada. Me parece bien, es un robot que necesita, pues, un aumentico allí, una ayuda para que sea un poquito más competitivo. Este es el mejor buceo, me parece a mí. Casualmente lo estoy usando para hacer algunos videos, unos clips acerca de esta belleza de robot que la gente no utiliza porque, bueno, todos quieren utilizar Hulk. Va a tener 5% más de resistencia cuando la habilidad está activa. Los puntos de defensa pasan de 140 a 175. Déjame en los comentarios qué tal te parece este buceo. A mí me parece genial. El Cerberus, en lo personal, no lo ocupo. Va a tener la recarga de la habilidad, va a pasar de 10 segundos a 9, si no me equivoco. Le van a quitar un segundo, pues, algo bien, algo chévere para los que ocupan este robot. El Jägger, gente, tengo la oportunidad de regalar 5 Jägger, déjenme en los comentarios si quieren uno de estos Jägger, sí, en los comentarios déjenlo allí, para hacer un video mañana. Bueno, la cosa es que va a tener 5%, ahí se me olvidó colocarle el porcentaje, pero 5% más de daño en el arma incorporada, sí, el cañón este que tiene cuando activa la habilidad. El Jägger, por su parte, va a tener 15% más de daño de habilidad. Pues, este robot no sé si es muy competitivo actualmente en ligas altas, pero bueno, va a tener allí su empujoncito para que sea un poco más atractivo. Esto es lo mejor, aparte del Mender, lo estaba utilizando casualmente con las armas sónicas, es una bestia. Yo lo ocupaba con Cracking Unit para poder tener mayor defensa. Bueno, la cuestión es que va a tener un aumento de velocidad 3 puntos más, sí, 3 kilómetros más por hora, y va a tener recarga de habilidad 2 segundos menos, o sea que va a poder recargar la habilidad mucho más rápido. Rápido, súper bien, cuéntame si estás usando a este robot y si quieres ver un video con este ejemplar destruyendo gente chetada. Bueno, este Rino creo que nadie lo usa, inclusive en ligas bajas, él tiene el problema de la movilidad, pero bueno, va a tener un buceo de velocidad de 5 puntos, 5 kilómetros más, pues súper bien, me parece, 5 kilómetros por hora. Me parece genial, aunque pienso que nadie lo ocupa. El Haechi por su parte también tiene un aumento de velocidad de 2 puntos, pues va a ser más rápido, pero no pienso que va a ser competitivo otra vez con esto, pues es muy débil prácticamente frente a todo. Muy, muy, muy eficiente en ciertos mapas y en ciertas situaciones. Ok, esta familia de armas va a tener un buceo en la acumulación de efecto. Ellas tienen un efecto de paralización, va a tener 5% más rápido que se active eso, sí, en la acumulación. Hoy en día, pues, todo el mundo va a utilizar sónicas, así que bueno, ella sigue siendo muy efectiva si tú quieres hacer daño y paralizar a tu oponente, sí. Casualmente, anoche estaba jugando con el Hades y lo equipeé con esta arma, porque estoy haciendo también un video del Hades, y muy bueno, este buceo va a tener un aumento de daño de 7% por partícula. Déjame en los comentarios si la estás ocupando y con qué robot la estás usando. Mucha gente la usa con la Uyunzi, la Redeemer está muy buena, por cierto. Esto es lo que más me sorprende de este balance. Yo pensé que esto iba a ser nerfeado. Anoche estaba jugando contra un dúo, contra un trío bastante fuerte. Sacaba como última opción un Shell, y yo tenía un tir con full overdrive unit y tenía igniter y blaze, y en segundos le reventé todos los escudos. O sea, lo dejé desnudito en segundos. Lo maté así, violento. Entonces va a tener un aumento de 10% por partícula, así, de daño. La Ember y la Blaze. No vi por ningún lado la Igniter. Estas armas de distancia media, la Shock Train, la Hussar, la Marqués, van a tener un aumento de 10% de daño. La Arvales y la Weber va a tener 20% más de daño, que es bastante, es bastante, bastante, bastante. No sé quién ocupa la Arvales, pero la Weber sí, he visto que hay gente que la usa. Ya para finalizar esto de los bufeos, la Exus va a tener un aumento de munición de 3 misiles, pues yo pienso que debería tener un aumento de 10% mínimo, para que sea competencia otra vez en ligas altas, y sea una muy buena opción. Bueno gente, me despido. Espero que la sigan pasando genial, y bueno, gracias a todos por estar aquí pendiente del canal. Bye, bye.